bienvenidos un día más al canal yo soy martha para los que no me conocéis y hoy son las 9 de la mañana hace frío y nos vamos a ir al parque hacer un poquito de deporte nosotros no tenemos una rutina de deporte así como muy bueno de ejercicios muy establecida antes sí pero ahora no pero bueno vamos a hacer unos cuantos ejercicios que son un poco lo que siempre hacemos para que lo veáis como nos ponemos en forma hasta ahora bueno ya estamos aquí vamos a empezar con este workout si lo queréis hacer con nosotros es para gente que no está muy fitness así que vamos a empezar venga no 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 y y y ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos! ¿Cómo estás? Cansado. Recuerden que esto era un video para gente no fitness, ¿ok? No se vayan a poner aquí que no, lo hicieron mal, lo hicieron... No. Nada de musculosos por aquí. No queremos esos comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por mirarlo. Esperamos que os haya gustado y entretenido y que lo probéis en vuestras casas, en vuestros gimnasios, en vuestros parques, donde sea que os mováis vosotros. Que lo probéis y que nos animéis... ¡Ay, que nos animéis! Que os animéis. Que os animéis y que nos animéis también, ¿vale? Nada. Que le deis like si os ha gustado, que os suscribáis para ver los siguientes videos que se vienen, que son como este, así, todos divertidos. Y nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Un besito! ¡Chao! 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 ¡Chao!